... ...que alegría más grande... ...tu alma brisa... ...y me hace cantar y bailar... ...tere, tete, tete, trándole... ...aquí está de nuevo Andalucía... ...en una de las ferias más relevantes que hay en el sector... ...y es que no hay mejor escenario que este... ...para lanzar un mensaje de esperanza, de optimismo, de futuro... ...que eso es lo que queremos lanzar aquí, de alegría... ...porque sin duda alguna estoy convencido... ...que lo mejor está por llegar... ...este gran escenario de la alegría... ...en el que Andalucía muestra su inigualable oferta turística... ...en un escaparate de la relevancia y del prestigio... ...que tiene esta feria, que es la Feria Fitur. En un escenario como el que vamos a inaugurar en unos minutos... ...que es el escenario de la alegría... ...pues a los que habría que dedicarle ese ole... ...es que habitualmente tanto nos identifica... ...ese ole, Andalucía, ese ole a los profesionales turísticos... ...y nos quitamos el sombrero ante ellos... ...porque sin duda nos están permitiendo... ...que Andalucía siga siendo hoy un motor económico... ...a nivel nacional. Andalucía se ha convertido en la campeona mundial del turismo... ...sin duda, hoy somos un referente... ...no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Somos, bueno pues, como podría ser en una Olimpiada... ...somos la medalla de oro. ...conse this, que es un factor de la violencia... ...y se ha convertido en un asilo... ...es que es un factor de la violencia... ...es que es un factor de la violencia... ...y se ha convertido en un tránsito... ...sue en un alcoac Central... Gracias.